Cada mañana alzabais el vuelo para aterrizar en el campo de batalla. Sois lección los que habéis defendido nuestras debilidades físicas y mentales. Desde las cocinas, la lavandería, el mantenimiento y los residuos, los seguratas, los autoriares para todo, las administrativas, los enfermeros y enfermeras pateando la calle, los médicos y médicas buscando el mejor diagnóstico. Todos como un ramillete, dando la mano para despedir entre la soledad y el dolor a las personas que se han ido. En vuestro interior quedan todas las historias vividas, con la intensidad del que tiene entre sus manos una vida. En paralelo, habéis arrastrado vuestras historias de miedo, de desencuentros con vecinos que os veían personal contaminante, mientras los vuestros os recogían a la vuelta del currero, desgarrados, con olor a trinchera, tratando de recuperar fuerzas para poder amanecer de nuevo. Algunos ya no están. Han volado al lado oscuro de la luna, descansando de esta pandemia, mientras sus familias y amigos están aprendiendo a vivir con su ausencia. Habéis encendido el horizonte, haciendo de la esperanza la bandera colectiva, que nos ayuda a levantarnos sobre nuestras miserias cada día. La sociedad en su conjunto os da las gracias por vuestro meritorio trabajo, a la vez que sabemos de vuestra demanda generosa para seguir con las mascarillas, la distancia protectora y esas fiestas merecidas, pero con sumo cuidado. El camino se hace largo, pero nos habéis enseñado la mejor manera de protegernos, de ser solidarios con los demás seres humanos. A vosotros que aparcáis el trabajo diario en los centros. Os deseamos buena cacería, descanso y buen rollo con familiares y amigos. Os ha llegado el tiempo de descuento, otra forma de soñar en los proyectos imposibles que ahora pueden encontrar hueco. La pandemia nos ha enseñado la fuerza que da la unidad y el trabajo en equipo. Hemos aprendido a mirar a los ojos, a decir lo siento, a dar abrazos del familiar ausente, a resolver conflictos que antes terminaban en guerras de mala orgullo. Gracias, gracias, gracias por haber estado allí donde os hemos necesitado y los seguimos haciendo. Bueno, jubilación, despedida, despedida no va a ser, porque seguro que ya lo vivieran el año pasado o este año, ustedes siguen siempre conectados a la profesión y a la vocación y a esa pasión. Para mí es un placer estar aquí esta mañana con tantos profesionales, ya sean profesionales médicos, personal, sanitario, facultativo, o personal. Un placer estar esta mañana aquí con todos ustedes y es un honor porque bueno, perlizar los años de trabajo que habéis dedicado al sistema sanitario. que habéis ¡Gracias! 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 La mañana ha habido dos, desde la diez y media de la mañana hasta la una, ha habido dos palabras que me han rondado la cabeza y voy a ser breve. Agradecimiento y privilegio. Agradecimiento por todo el trabajo que habéis realizado durante tantos años por mejorar la salud de los murcianos, hacer que este área de salud, sus hospitales, sus centros de salud sean referencia en la región de Murcia y en España. Por lo tanto, mi agradecimiento en representación de todos los trabajadores del área de salud y que sepáis que es vuestra casa, el hospital, los centros de salud y que os recordaremos siempre por lo que habéis hecho y estamos a vuestra disposición. Muchas gracias. Para terminar, la otra palabra era agradecimiento. Es un privilegio estar aquí. Yo llevo aquí diez días en la gerencia del área de salud y me siento un privilegiado porque la vocación de servicio público he encontrado en los pocos días que llevo aquí, no la he encontrado en ningún sitio. Por tanto, soy digno de admirar y estoy encantado de estar aquí. Gracias.